Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Y esto es, para mis compadres, Francisco Inerson Méndez, el sonido Guinness en New York Otro éxito más, The Méndez Record Publicidades en Luz y los Intocables de New York Y este es, otro éxito más Estás escuchando a mi grupo Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Yo doy por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandone estar y quito Nunca, pero nunca, me abandone estar y quito Y que suene el tambor Que no, la empresa número uno de Cholula Sonido e ilusión latina de Tony Roja Sabor, sabor Publicidades Oscarito de Crescencio Pérez Publicidades Publicidades El infamoso Esmaidi Y el califas Dinastía Ramales Ritmo Publicidades Y sonido perejón De Salvador Pérez Publicidades Felicidades El chapán De los infamosos Del barrio Lloro Por quererte Por amarte, por desearte Lloro Por quererte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandone estar y quito Nunca, pero nunca, me abandone estar y quito Y que suene el tambor ¡Que no! 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 En Guadalupe Victoria La Dinastía Vidal Producciones Ramales De Fren Ramales De Fren Ramales Sonido Cadencia De los hermanos Rey Vidal Vicente Mesa Emperador Azteca Y Publicidades Novo Azteca En el front Sonido Power Life De Armando Santo Sonido Chabelo Y Fantasía Internacional Y en Guadalupe Victoria Sonido Limer El victorioso del fin y yo